Bueno gente, pues que tal como estamos aquí en el canal de Fama y detrás mía tengo lo que sería el futuro distópico. Quería que la gente viese como el futuro podría ser para la gente un mundo completamente centralizado en una ciudad completamente bloqueada. Pero bueno, es lo que sería lo que quiere conseguir, lo que sería obviamente el foro económico mundial. Pero en este vídeo quiero que nos centremos sobre un tema también importante. Es el siguiente, las interesantes armas, tecnologías olvidadas de la antigüedad que simplemente eran increíbles. Pero desaparecieron como muchas cosas, se fueron sin dejar astro. Empezamos con la primera que es un arma de lo más increíble. Esto es lo que sería el arma de Arquimedes. Una enorme lente que literalmente destruía los barcos dirigiendo y enfocando los rayos del sol, ¿de acuerdo? Suena como una película de ciencia ficción, pero es que hace miles de años el matemático e inventor griego Arquimedes construyó este dispositivo y literalmente fue completamente funcional. Y lo que sería el ejército griego lo utilizó para literalmente quemar los barcos de una forma brutal. Porque la lente producía una temperatura abrasadora. Y es que empezaba el fuego en el barco que era de madera, obviamente de una forma intensa. O sea, obviamente utilizando las lentes, posicionamiento y lo que sería los ángulos perfectos. Bien, pues obviamente, como podéis imaginaros, Arquimedes utilizó diferentes tecnologías y no fue la única arma militar de este hombre. Hay registros de una gran garra capaz de levantar barcos completamente fuera del agua. Así como torres de asedio y catapultas defensivas. Pero no importa a cuánto lo intentemos con la tecnología moderna, todavía no se pueden entender muchos de los mecanismos tan interesantes de Arquimedes. Obviamente, este hombre tenía conocimientos muy importantes. Sigamos con lo siguiente, también en el mundo griego. El fuego griego. Un fuego de una temperatura increíble. Los bizantinos entendieron los pilares sobre los que se asentaba su gran imperio. Y uno de los aspectos clave era lo que sería el control del Mediterráneo. La armada bizantina necesitaba ser fuerte y completamente capaz de defender sus intereses. Obviamente, ¿no? Y para eso tenían un arma muy secreto. El griego fuego. No era más que un lancellamas naval, sino era algo más fuerte. Usaba un combustible secreto para lanzarse a las naves enemigas. La llama, librada de alguna manera, no se apagaba al interactuar con el agua y cubría todo lo que tocaba, quemándolo hasta convertirlo en cenizas. Esta extraña composición también se utilizó para campañas terrestres, transportadas en vasijas de barro, básicamente. Que, pues, representarían lo que podríamos entender como una versión muy temprana de una granada de mano. Que las lanzarían directamente contra los enemigos. Y es que el fuego no pararía. Muy interesante, muy interesante, de verdad. Son tecnologías increíbles. Seguimos con más. Más tecnologías alucinantes. Aquí tenemos el Wimana. La máquina de la antigravedad. Así es. Wimana llevó a bordo a casi algo así como un arma de energía o incluso una bomba, podría ser nuclear, atómica, lo que sería. Y con la ayuda fue posible realizar incluso viajes intercontinentales a una gran velocidad. Esto lo que sería fue una máquina en la cultura india antigua. Los historiadores a menudo descartan las Wimanas como puramente míticas. Es decir, ficticias. Pero esto no explica lo que serían las muchas similitudes entre las descripciones de cómo funcionaba este arma. Las Wimanas y nuestra comprensión moderna de cómo podrían funcionar los aviones complejos. Las comparativas de este tipo de herramienta o arma o llamada movimiento de transporte. Tenía todo tipo de diagramas antiguas que se encontraron. Y es que muestran claramente de que alguien con un conocimiento muy interesante, muy fuerte, había hecho prototipos de literalmente un dispositivo flotante que podría transportar o personas o armas. Como todos sabemos, en la mitología india se habla claramente de guerras atómicas o nucleares o guerras muy fuertes a nivel de destrucción masiva. Así es. Así es, en la misma mitología. Porque había un gran reseteo en la cultura india también. Tenemos que hablar de un líquido muy interesante. Un compuesto que se llama el silifide. El silifide en el imperio romano se conocía como una sustancia que según la descripción misma podía utilizarse en casi cualquier campo que quieras. Dependiendo de la concentración de esto, podría ser una receta de anticonceptivo, afrodisiaco o capaz de tratar muchísimas enfermedades. Los romanos lo utilizaban como perfume también. Acondicionaban sus comidas con él y con su agradable sabor. Componían canciones sobre él y lo valoraban tanto que lo consideraban un regalo de Apolo. La ciudad de Sirene en el norte de África dependía completamente de la exportación del silfio para su economía. Y lo representaba en sus monedas. Esto es muy interesante. Vemos que el cifium era una especie de planta en la que su resina o la salvia era una particularmente importante para ella. Lo que sería el origen de esta planta sigue siendo un misterio. Ya que los romanos en su deseo de utilizarla en muchas áreas finalmente destruyeron por completo la planta y ni siquiera quedaron su semilla. Porque lo que hicieron es básicamente abusar de la planta constantemente. Y pues obviamente como puedes imaginarte llega un momento en el cual la planta desapareció por sobreexplotación. Así es. Esto es muy importante. Como podemos ver en el pasado hubieron plantas milagrosas. Plantas que aparecen en mitologías. Esas plantas que de repente curan a la gente o les dan una fuerza importante. Esas plantas milagrosas que aparecen también en todo tipo de leyendas. Y si no eran realmente leyendas. Sino que eran en realidad plantas digamos primordiales. Sería la tierra antigua que tenían un poder muy importante de recuperación. El mana del cielo brez. Esto se remonta a la Biblia. Según sabéis lo que sería la Biblia durante lo que sería el éxodo con los judíos. Esta gente comía lo que sería una especie de mana muy interesante. Era una substancia acerosa blanca que cubría el suelo todas las mañanas. Con un rocío y que podía recolectarse y comerse sin tratamiento previo. El mana era muy nutritivo y abundante. Según lo que sería para los en la Biblia. Para la salud y también completamente desconocido en la ciencia moderna. Al comer este mana los jóvenes sintieron el sabor del pan. Los ancianos el sabor de la miel. Los niños el sabor de la mantequilla. Al mediodía se estaba derritiendo bajo los rayos del sol. No se podía almacenar. Esto es muy interesante. Como si fuese el mana. Es una substancia que se generaba en la tierra. De una forma pues reacción química posiblemente. Y después duraba únicamente unas cuantas horas. Se hicieron varias sugerencias de lo que podría ser esta substancia. Muy interesante entre ellos una resina de algunos árboles. Pero incluso el mismo nombre bíblico de mana significa que es. Es decir ni siquiera los autores de la Biblia se imaginaban que era esta substancia. El mana lo que sería su traducción es lo que es. O sea que no saben ni idea. También es obviamente lo que más interesante es que después de su viaje este mana desapareció. Lo que será de la Biblia. O sea que durante el éxodo. ¿De acuerdo? En la Biblia. Este tipo de alimento sustento legendario. Fue interesantísimo. Porque es que le daba sustento a la gente. Y es que se derretía y desaparecía. Y era como casi muy milagroso. Es muy interesante. Y para acabar este vídeo vamos a hablar del vidrio flexible. Esto es una historia muy interesante. En el cual el emperador Tiberio. Descubrió esta copa de vidrio flexible que se le cayó. Y vio que la copa misma de vidrio no se rompía. Únicamente tuvo una pequeña hendidura. Y la podrían reparar fácilmente. Pero el problema es el siguiente. Al descubrir esta interesante tecnología. El emperador tenía miedo de que si la gente utilizaba este vidrio constantemente. El elevador de la plata y el oro se despreciaría. Y obviamente la gente compraría cada vez menos productos. Lo que sería la economía interior. Sufriría muchísimo. Para obviamente acabar con esto. Se fue e hizo que lo que sería que el creador de este vidrio lo ejecutaran. Así es. Y así pues lo que sería la historia del vidrio flexible. Y su misterio. Básicamente desapareciese para muchísimo tiempo. Así es. Obviamente tenemos algunos smartphones. Recuerdo modernos. Muy modernos. Que actualmente están implementando lo que sería la pantalla flexible. ¿No? Pero imaginaros. El vidrio flexible en sí mismo existió hace miles de años. Lo que pasa es que obviamente los líderes de ese tiempo tenían miedo. De que esta tecnología podría limitar su economía. Y también pues depreciar la inversión de la gente en comprar más productos. Igual que pasó hoy en día. Obviamente crean cosas que se estropean. Porque si duran durante muchísimo tiempo. Entonces la gente deja de comprar. Y por lo tanto la economía sufre. O mejor dicho. Los empresarios y las empresas hacen menos beneficios. Como todos sabemos. Bien. Pues nada más. Estos son los que serían algunos inventos increíbles. Alucinantes. Que simplemente desaparecieron en la historia. Algunos más bíblicos que otros. Pero aún así no hay que restarles importancia. Porque todos son bastante increíbles. Son digamos elementos que muestran que el pasado de la humanidad todavía esconde un montón de cosas alucinantes. Que no somos capaces de entender ni siquiera después de miles de años. Y bien gente. Pues nada más. Como siempre nos veremos en el siguiente video de AlphaMind. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!